Hoy vamos a ver conceptos básicos de electricidad, como son la tensión, la intensidad o la resistencia, pero de una forma sencilla a través de analogías hidráulicas, es decir, con agua. He teñido el agua para que se vea mejor, como pasa por el tubo. Para hacer fluir el agua, simplemente necesitamos succionar un poco del tubo para hacer un sifón, que al fin y al cabo es el equivalente a que se hubiera aquí una válvula para sacar directamente el agua por debajo del bote. Observamos cómo fluye el agua por el tubo. Fluye de una zona alta a una zona baja. En electricidad, esta diferencia de altura entre la zona alta y la zona baja sería análogo a la diferencia de potencial, tensión o también conocido como voltaje, que se mide en voltios. La cantidad de agua que fluye por el tubo sería el análogo en la electricidad a la corriente eléctrica, es decir, la intensidad de la corriente, que se mide en amperios. A mayor diferencia de potencial, es decir, a mayor diferencia de altura, mayor cantidad de agua fluirá. Si el bote estuviese más alto, fluiría el agua con más fuerza. Y por último tenemos la resistencia. En este caso la resistencia es la que ofrece el tubo para que circule el agua. Y en el caso de un circuito eléctrico, sería la resistencia que ofrecen los conductores o diversos componentes para la circulación de la electricidad. Vamos a hacer el análogo a una resistencia eléctrica. Cogemos este manguito y le vamos a poner un poquito de papel de una servilleta. Y ahora lo conectamos al de nuestro circuito. Si os fijáis, ahora circula bastante menos agua que antes. Esto es debido a que la resistencia que ofrece el papel dentro de este tubito, de este manguito, hace que el agua fluya más despacio. Bueno, podríamos coger otro manguito y meterle más papel. Pues observamos como con una resistencia muy grande la cantidad de agua que fluye es muy pequeña. Lo mismo ocurriría en un circuito eléctrico. Si ponemos una resistencia eléctrica muy grande, circulará muy poca cantidad de electricidad, es decir, una intensidad eléctrica muy pequeña por el circuito. Por tanto, tenemos a mayor diferencia de potencial, es decir, a mayor voltaje o tensión, mayor intensidad circulará por el circuito. Y esto es lo que nos viene a decir la ley de Ohm, la intensidad de la corriente que circula por un circuito es directamente proporcional a la diferencia de potencial o voltaje e inversamente proporcional a la resistencia de ese circuito. Un caso extremo de resistencia sería colocar una llave de paso, en este caso cuando cerramos la llave la resistencia es infinita y cuando la abrimos la resistencia es muy baja. En el próximo episodio veremos esto mismo pero en un circuito de verdad. Nos vemos los lunes en CienciaBit. CienciaBit.